Música Un partido que entiendo que no era lo que esperabais Un partido que no se ha podido disputar la segunda parte Donde quizás ha habido un juego más brusco Que ha motivado esta decisión Sí, la verdad que cortó un poco el plan que teníamos Al final tenemos un partido hoy, tenemos un partido mañana Habían jugado chicos que vienen de prueba Han jugado hoy, queríamos más minutos para verlos más Pero bueno, estaba el partido un poquillo feo Se ha decidido de suspenderlo Y nada, son cosas de fútbol Y nada, a olvidarnos Y mañana pensamos en Antoniano Que también es un buen partido De lo que se ha podido ver en el terreno de juego 45 minutos, ¿qué destacarías de lo que has visto? Bueno, no hemos llegado ni al 45 Pero sí, bueno Pues la incorporación de Ilia Que ya está bien Que le hemos visto muchas cositas De Ángel Los chicos de prueba Para mí hemos estado bien Es verdad que hemos recibido dos goles Un balón parado, muy mal defendido Y después el 1-0 Y a partir de ahí, bueno Antes de ahí hemos tenido ocasión bastante de meter No hemos podido, hemos metido el 2-1 Y cuando mejor estábamos Ha pasado, bueno Lo sucedido, ¿no? Y bueno, yo creo que era lo mejor La situación estaba un poco caliente Un partido amistoso Era innecesario Necesario que pasaran cosas así Y ya está A preparar el partido de mañana Y a darle tiempo a esos chicos Que caminan de prueba Y que la gente que ha estado un poco lesionada O un poco tocada Pues que sigan cogiendo ese ritmo Me vi contento por ese aspecto Porque Ángel y Ilia Lo he visto en plenas condiciones Entiendo que tampoco ha ayudado mucho El estado del terreno de juego Sí, el terreno de juego no estaba en condiciones Pero hay que gastarse a todo No hay excusa Quizás el campo es lo que menos tenemos que excusarnos Sí, un poco creo que del minuto uno Ha sido un partido muy bronco Con muchas entradas a destiempo Y creo que era perjudiciar Porque bueno, podía haber Podían haber lesiones Y eso sí que se te preocupa Ya entiendo que No sé hasta qué punto Trastocas El hecho de no haber podido repartir Todos los minutos deseados hoy para mañana Trastocas Pero es lo que hay Hay que adaptarse a lo que venga Como te he dicho El CEP no estaba bien Pero no hemos adaptado Creo que no hemos adaptado bien Y bueno No se ha jugado La segunda parte Y parte Bueno, lo poco que quedaba Para la primera Y bueno Con sensación de De que mañana Bueno, ha sido un buen partido Un equipo de superior categoría Y un campo Diferente a este Se participaba Pequeño Y bueno La mala suerte Que esos minutos Que los jugadores teníamos Para que jugase No se van a lograr Que los jugadores teníamos Gracias por ver el video.